La historia de Raúl, un joven que dio a conocer haber sido violado en el Sename desde sus cinco años, no dejó de conmover. Triste infancia que lamentablemente se repite en otros niños que están bajo la tutela de la institución. Vulneración de derechos que ya es conocido a nivel nacional, y al menos el Instituto Nacional de Derechos Humanos está trabajando en eso, denunciando ciertos casos y estudiando lo que sucede dentro de esta red. Entrevistamos de acuerdo a la información preliminar que se ha dado a conocer a 171 niños y niñas a nivel del país, y los resultados que arroja preliminarmente la información que se está sistematizando en estos momentos es preocupante, y está en la línea de las principales preocupaciones que han sido expresadas por diversos actores y expertos y expertas en esta materia. Este estudio fue realizado en 171 centros del Sename a nivel nacional, un 83% del total de la institución. Los resultados son preocupantes porque esto arrojó que uno de cada 15 niños denuncian haber sido abusados o explotados sexualmente, uno de cada cinco acusa maltrato físico y uno de cada siete entrevistados acusaron maltrato mental o psicológico. Esas son cifras muy dramáticas. Están implicados no solo funcionarios o funcionarias del Sename, sino que estas situaciones también se dan dentro de los contextos de abandono o también dentro de los contextos de convivencia interna. Son situaciones de vulneración grave a los derechos de los niños y niñas de la infancia, respecto al cual el Estado tiene una obligación de custodia, de tutela, de amparo, de resguardo. Son estudios que prácticamente no dejan de conmover a la sociedad. Por lo mismo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras realizaba estas observaciones, denunció a los respectivos estas situaciones que están ocurriendo desde hace años en los centros del Sename. El problema es extraordinariamente dramático. Estamos hablando de un grupo de población que es vulnerado en sus derechos, estamos hablando de niños y niñas, que provienen en su gran mayoría de familias completamente destruidas y la oferta que da el Estado en términos de buscar amparo y resguardo termina siendo dañina, si no en los mismos términos, casi en los mismos términos. Historias que lamentablemente son reales y que se registran desde hace años atrás. Ahora hay jóvenes que se atreven a denunciar, pero siempre con el temor de sufrir consecuencias, ya que tal como contó Raúl, él siempre fue amenazado. Yo en ese momento me sentí indefenso claramente, igual tengo miedo hasta el día de hoy. De hecho voy a ser represario, porque me amenazaron, que si yo decía me iban a matar, me iban a matar, me muertes, y no solamente eso, sino también de golpe y me pegaban. Yo ya salí y me atreví a denunciar. Y creo que todos podemos, todos podemos lograr las cosas con esfuerzo y que se atrevan, no atreverse a no esconder las cosas, porque yo me aburrí de callar todo esto. Expertos en el tema aseguran que estas situaciones se dan debido a las crianzas masivas como ocurre dentro del cename, hechos que deberían ser modificados constitucionalmente. Cuando hay crianzas masivas de niños y donde hay edades de adolescencia, adolescentes que ya llevan muchos años internados, digamos, como institucionalizados, lo que significa ya una desesperación por ello, y de repente la tendencia a abusar de los menores, quizás es más frecuente en hogares de varones que de niñas, pero en niñas también se da, lamentablemente. Una modificación a la ley de adopción podría ayudar a disminuir estas tristes cifras, accesibilidad para quienes desean entregar lo mejor a estos niños, que finalmente solo sufren en medio de abusos. Uno necesita es el cuidado parental de sus padres, ojalá, si no pueden ser los padres por el motivo que sea, porque pueden haber muchos motivos, bueno, tendrá que buscarse rápidamente una familia de sustitutos, una familia que se comprometa con él, adultos referentes que se comprometan con él, porque lo que nosotros necesitamos son referentes, nosotros aprendemos en función de lo que vemos. Hechos tristes pero que lamentablemente son verdad, hoy en día esta situación ya está en conocimiento de la sociedad, pero queda al arrastre de años anteriores, donde estas historias ocurrían, dejando traumas en los menores y peor aún, fallecidos, porque no aguantaron más lo que vivían dentro del cename.